Bienvenidos aventureros, hoy nos embarcaremos en una misión épica, la descarga, instalación y capacitación de una máquina Forza. ¿Están listos para el desafío? ¡Vamos a comenzar! La máquina ha llegado. Nuestro primer desafío es recibir a la poderosa máquina Forza. Aquí viene el camión cargado con nuestra máquina. El camión está en su lugar. Vamos a la siguiente etapa, la descarga. Es hora de descargar. Usaremos nuestro confiable montacargas para bajar la máquina con cuidado. Atentos a los controles. ¡Perfecto! La máquina está en el suelo sin ningún rasguño. Vamos a desempaquetar esta belleza. Hora de abrir. Desempaquetamos las máquinas Forza y organizamos todos los componentes y accesorios. Recuerden, cada pieza tiene su lugar. Colocamos cuidadosamente cada componente en su posición. Estamos avanzando rápido. Suban la máquina. Utilizamos un patín neumático para levantarla y colocamos los niveladores. Atentos a los detalles. La precisión es clave. ¡Excelente! La máquina está nivelada. Ahora vamos a la instalación eléctrica. Instalación eléctrica en marcha. Conectamos el regulador, el chiller y la fuente. Cuidado con los cables. Que todo esté bien conectado. Conectamos el extractor y la máquina. Momento de encenderla por primera vez. Revisión final. Aseguramos que no haya fugas de agua y que todo esté bien nivelado. Luego pedimos al cliente que nos ayude con todos los materiales posibles para la parametrización. ¡Todo en orden! Ahora vamos a limpiar y preparar la capacitación. Dejamos la máquina impecable y lista para la acción. Luego capacitamos al personal para que puedan aprovechar al máximo esta maravilla tecnológica. Capacitación completa y documentos firmados. Misión cumplida. ¡Felicitaciones! Has completado la instalación y capacitación de la máquina Forza. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Contáctanos y descubre cómo Forza Láser puede transformar tu negocio. Hasta el siguiente. ¡Nosарera! ¡Es tal! Gracias por ver el video.